Sí, yo creo que básicamente en la segunda vuelta es cuando se va a ver este clivaje. Renace nuevamente. Yo creo que va a renacer. Ahorita muchos candidatos no le están apostando a eso para ganar indecisos, pero en la segunda vuelta tienen que definirse, ¿no es cierto? Tendrán que definirse, ¿no? Porque además es el país el que se encuentra, digamos, ante la disyuntiva de que posiblemente estas sean las últimas elecciones que tengamos o de que la democracia continúe. ¿Pero eso lo sabe el 75% de la gente? ¿O sea, sientes consciente de eso, Simón? ¿O es el círculo rojo lo que piensas? No, yo creo que no sabe la gran mayoría de la gente, pero justamente la labor de los candidatos, la labor de los opinadores, de los que hacemos opinión pública, etc., es tratar de mostrar esa posibilidad, ¿no es cierto? La posibilidad de que la democracia fracase, ¿no es cierto?, y de que estas sean efectivamente las últimas elecciones que se tengan en caso de que gane el correísmo. El propio Correa, en esa entrevista famosa que hizo en El País, decía que vienen básicamente por tres cosas, buscar impunidad, buscar venganza, y perpetuarse en el poder a través de la toma de todas las instituciones. Y una nueva entrevista dice que hay que acabar con la prensa, por ejemplo. Y que hay que acabar con la prensa. Entonces, tenemos ese panorama, y claro, los demócratas del país tenemos que enfrentar a esa posibilidad que lamentablemente... Es increíble que se va a volver a poner en una segunda. Yo creo que es inminente que eso se ponga en juego nuevamente. Perfecto. Gracias.